Música Bueno, Alejandro, que muchas dificultades, ¿no? La lesión de Miguel, la semi, que ha costado, ¿no? Ha costado entrar en partido. Sí, nos hemos salido bien y lo hemos pagado todo el partido. Al final, casi casi la diferencia, al final la diferencia del primer cuarto. Y bueno, sabíamos la dificultad de jugar sin Miguel, en el calentamiento nos ha dicho que no podía jugar. Pero más el hecho de que no jugara Miguel ha sido un poco el efecto dominó moral que ha supuesto a los compañeros al ver que un jugador del equipo importante no podía participar. Entonces eso, bueno, les ha pesado quizá demasiado. Tienen edad para que estas cosas les pesen así. Y bueno, aún así yo creo que Lituania nos ha dominado en el tema del rebote claramente y por ahí un poco se nos han escapado las opciones. ¿Qué valoración global haces el campeonato? Bueno, yo creo que ser cuarto del mundo, repetir por tercera edición consecutiva el acabar cuarto, creo que habla muy bien de la salud del barro sexto español. Hemos adelantado un puesto con respecto al europeo el año pasado y hemos dejado por detrás a selecciones como Canadá, Francia, Bosnia, China, que siempre son equipos que también suelen estar muy arriba. Yo creo que el balance, tanto nuestro cuarto puesto como el sexto de las niñas es muy positivo y bueno, a seguir trabajando para en el futuro, como mínimo, seguir en semifinales. Esta generación ha mostrado, por lo menos, competitividad. Es una generación que sí que con menos dificultades podría tener. Sí, ya en semifinales Miguel estaba al 50%, la baja de Mendicote, que no ha podido participar en ningún partido, ha sido clave porque nos da mucha calidad defensiva, mucho rebote, mucha personalidad sobre la cancha y nos ha quedado un poquito cortita la rotación exterior con esa lesión. Si hubiera estado él, hubiera sido diferente. Igual sí, igual no, eso nunca se podrá saber, pero sí es cierto que hemos estado un pelín mermados en esa situación. Sí, imagino que es muy contento con la actuación de Alocen, con la juventud que tiene, el haber estado en pista hoy con ese carácter. Sí, bueno, yo creo que era un partido que cuando se ha complicado, pues a lo mejor la presencia de Carlos en pista, el subidón que le dio a la gente, de ver a un chico de aquí, a un maño, a un zarabozano en pista, yo creo que por un momento nos empujó un poquito, pero bueno, luego también es muy joven, es muy niño todavía y yo creo que le han venido muy bien estos minutos de cara a su formación y ya que estamos hablando de Zarabozano, agradecer muchísimo al público que ha venido, que yo creo que ha sido el día que más público ha habido y que nos han ayudado, lamentar la derrota por ellos también, pero bueno, yo creo que al final, bueno, yo creo que se tiene que ir la gente satisfecha por el torneo que ha realizado el grupo. Pues yo por mi parte, darte las gracias por todos estos días, la atención que he tenido con nosotros. Gracias a todos.